Pareciera que la distancia entre ciudadanos y políticos es enorme. La pobreza, la injusticia y la marginación son problemas que los políticos de siempre ignoran. Por eso, aunque allá adentro seamos minoría, damos la batalla pensando en la gente, sin importar que los políticos de siempre se impongan defendiendo los intereses de los de siempre. Los diputados ciudadanos trabajamos para que las cosas se hagan de otra manera, con honestidad, responsabilidad y dando la cara a los ciudadanos. Sabemos que hay mucho por hacer, que el camino será difícil, pero nosotros seguiremos luchando del lado de la gente. Gracias por ver el video.